y y y y No me nada, bienvenido, están viendo mis huevos Y bueno, sean bienvenidos al Siento que esto me va a traer problemas Así que probablemente aquí le voy a poner censura Porque me van a hacer chica el video Pero bueno, esto es nuevo bien carajo Y bueno, bueno, esto es el primer video del año No lo que yo quisiera Para el primer video del año, ¿saben? Pero es solo para el primer video del año Pumino como el video cero Dentro de poco les subiré el video El primer video del año Bueno, espero luego hacer un video con el Misa Ha sido un video con Misa Saben que ya me habrás garantizado que va a estar buen arco Así que nos la esperen en este video Y bueno, pues bueno No sé cómo explicarles Que voy a morirme No, mentira, eso no Aún no Aún me quedan un par de años de vida No mucho, pero todavía me quedan unos 7 todavía creo Y bueno, son las 11 de la noche Cuando estoy grabando esto ¿Por qué grabo tan tarde? No sé, simplemente ahorita estaba aquí acostado En mi cama Y de hecho me voy a dormir Pero no sé Entró un ataque Y dije Y en ese ataque dije Verga No, no suyo videos todavía Así que bueno Este primer video que subo Video cero como les digo Primero que subo Era un vagabundo No me he rasurado No me he rasurado Bueno, es lo que hay Es lo que hay para nada Bueno, en fin Tengo el micrófono puesto Porque mi gente nos tiene Aquí está Es sábado De hecho Me he rasurado Y me he rasurado Y me he rasurado Ay, me he rasurado Ay, me he rasurado Mucho Bueno, en fin Últimamente me he estado desvelando Demasiado Más de lo que es normal Porque ve Hay problemas En mi vida cotidiana Y de pronto porque tengo El gorro de De la camisa o suéter Es porque no me Me llevo la pena Como dije Acostó en mi cama Y un ataque Y después quise Quise grabar Un video Para pedirme un video de año Y eso Bueno, en fin Eh, cosas que me llegaron Eh, me tiraron Pero bueno Me cerraron mi cuenta de Facebook Por lo continente Me cerraron de la cuenta de Instagram Porque la cena vinculada a Facebook Así que Vale a ver Pero bien Acá en esta ocasión Les dejo mi nuevo Instagram Para que vayan y me sigan Porque es más Es el nuevo Instagram Que voy a tener Así que Aquí Mi nuevo Instagram Sígueme por favor Y bueno Eh, segundo No sé si se han dado cuenta Que en los últimos Bueno Más bien en el último video Porque el último El penúltimo que subió Creo que fue el de pronto Respuesta con Visa Creo que fue el último El antepenulismo que subió El año pasado El año 21 Bueno Pues en ese video Todavía Pasaron como dos meses Desde que lo grabamos Hasta que lo subí Y bueno En el último Ya en el último video Que vieron Ven que O sea Digo cierta cosita Aunque de hecho No sé si les pongo aquí El clip Si apareció el clip Quieren decir No, no Bueno, pero en fin Es Bueno, creo que no le voy a poner Pero bueno Ah En ese clip En esa parte de ese video Te digo Aparece Bueno Me acercó Le digo a alguien O sea Alguien que se acabe mis dedos Le digo Que Le digo que no tengo 25 Que tengo 19 Bueno Ya voy para 20 Para 20 años En febrero 29 de febrero Ya cumplo Mis 20 años Pero no 25 Y bueno Si se dan cuenta Desde ese video Bueno En ese video ya Me veo un poco más decaído Como que no tengo ganas Me echo Me vale verga todo Si me traigo un huevo Y créanme que me llevo asco eso Pero pues bueno Me llevo más asco a editarlo Le llevo más asco a mi papá Que O sea Mis papás ven mis videos Y mi papá estaba aumentando Cuando vi esa parte Hola Se que van a ver el video Perros Nah Mentira Bueno Se que van a ver el video Seguramente se que van Me Me Así que bueno Pasaron cosas Que por el mismo De hecho De que mis papás Ven mis videos No les puedo contar La cosa que creo que es De hecho Colegos senpai El ángel Como aquí lo conocen El pelón El ñango Bueno Ángel Le dije por mensaje Lo que pasó Y bueno Es algo que Creo que me deprimió No sé si deprimir Deprimir Ni un culero Porque de hecho Me pasó esa misma semanita Cuando grabé Es de preguntas Bueno Vayan a llegar Que salgo con estos datos Me pasó Dos días antes De que lo grabamos Me pasó Yo no necesito Dar tanto de vuelta Al asunto Porque dije Pues para qué le voy a dar Tanta vuelta Pues al final Y voy a ganar Deciré No dar lo más que pude ¿Qué pasa con la iluminación? Bueno Lo traté de ignorar Lo más que pude Pero pues no pude al final Y bueno Lo pude ignorar Durante el video Pero si se dan cuenta Hay partes En ese video Del día Que un día se llama Como que muy serio O triste o callado Algo Que es algo totalmente raro Porque yo nunca soy callado Yo siempre estoy Habla y hable Bueno Realmente Y si se preguntan Por qué se mueve así la voz Como que estoy llorando La verdad no estoy llorando Simplemente que estoy Resfriado No es COVID No es Omicron No es nada de eso Estoy solo Mocoso Mocoso Porque mi familia Se enfermó De gripe normal Y por lo contagio Pero bueno Es una gripe que va saliendo No se preocupen Estoy bien Muerto un poquito Pero estoy bien Pero bueno Para el primer video del año Es algo relajado Para que vayan saliendo Las consecuencias De lo que pasa En el 15 Pero ya les digo En serio El próximo video que va a su Acomisa Va a estar bueno Supongo Va a ser el Tienda más probable Que O algo así Planea hacer con este Wey Tengo que ver Que pedo Pero bueno Sí No sé si lo voy a ir Creo que me lo voy a ir Tal o sube así Tal como está Pero ya Si los videos Se van a ir bien editados Se los juro De hecho voy a estar En la Kombi 57 Por si Los que se reunieron En los videos De la Kombi Quieren ir Si van Y quieren aparecer En el video Pues búsenme Ahí voy a estar seguramente No voy a andar de cosplay Voy a andar simplemente Como yo O tal vez voy a andar Con el kimono De este Tomioka O con la camisa De este Draken Pero bueno Unas o dos cosas Voy a andar Ahí en la Kombi Porque mi capa Casi está roto Chales Me agarro la puerta De almentro Y la rompio Bueno En fin Bueno Es que no me se duele mucho Porque no hay mucha iluminación Como les comento La lámpara que tengo Ahí arriba Pero no compro Unos aros Para iluminación Y eso Para estos vlogs Y así Yo estoy En aquella pared De acá Estoy haciendo El setup Para cuando Eh Para meter en streams O cositas En Twitch Este año probablemente Me voy para Twitch Hacer cosas random Allá Cosas que YouTube No se ven de cerca Directos y así Pero eso Ya lo habéis Cerrado con tu tiempo Así que pues nada Por lo pronto Seguiré aquí en YouTube Haciendo mis locuras Con ustedes Que me acompañan siempre Y eso Y bueno Así que Realmente voy a Si me ven En el Bueno si les comento Por lo de Que en el mismo video Me veo medio Del medio Medio callado Y así Es por el hecho De que Bueno Pasó cierta cosa Con Una persona Y mujer Obviamente Tienen que Pues saber Y bueno En fin Pasó cierta cosa Cierta persona Me enojó conmigo Bueno Y luego Pasó otra cosa Con Samorra Con Axel Y bueno Bien No perimí Pero me sentía Fajaro Así que No sé Como cuando No sé que No sabría decirles Solo Me dio una sensación De un vacío Extremo Y pues nada Fijan verga ¿Qué es esto? Y bueno Vale verga Todo eso Pero en fin No se preocupen Estoy bien Mi cocorito Mi cocorito Está de este lado Porque pues Esto que todo Bueno Mi coca Está roto Como siempre He hecho pedacitos Tal vez un poco Está hecho piedra totalmente Así que no se preocupen Está roto Sí Pero no hay pedazo Aguanto Así que pues nada Estoy volteando acá Otros que no pueden ver Pero luego les enseño Como acomodo aquí Todos los mangas Y acá Like si quieren ver Como está todo Mi cuarto Solo pueden ver Esta parte de aquí Pero pues Acá hay otras cositas Bien chidas Bueno Luego les enseño Tal vez por Instagram Hago un directo Ahí díganme Bueno En fin También acá abajo Les dejo un nuevo canal Que me creé Porque ahí voy a subir Reseñas de mangas Y cosas frikis Bueno Compras otakus Y así Las videos de las combas Que voy a estar subiendo No se preocupen De hecho También les quiero informar Que voy a estar subiendo Resumiendo algunos videos Que tengo en Oscuro-Wolf Porque ahí ya no puedo subir videos Simplemente subo uno Y YouTube me lo tumbas Voy a subir unos que tengo ahí Que me quedan bien Quedan bien editados Pero No se porque los voy a subir Los voy a subir en este canal Así que Si en gasto Esto ya lo vi antes Es porque Son de mi canal secundario Pero luego subo El canal principal Así que pues nada Los voy a estar Alternando Primero voy a hacer un video nuevo Luego un repetido Un video nuevo Y no repetido En total son como Tres o cuatro Los que voy a subir Nada más No se preocupen No son muchos Así que pues nada Así que Bueno Si yo me interesa También les quiero comentar eso Que si me digan De haber deprimido Apagado Como que ya no soy el mismo Porque bueno Seguramente El ángel El axel El mister Ya habrán notado Últimamente En el Nosotros tenemos Grupo de WhatsApp Y pues bueno Seguramente Pues ellos habrán Todo que me comporta Un poquito más Gruñón De lo normal Pero pues no tanto No me gusta Que no me vea tanto Así Bueno Así que pues nada Si me llega Al aire medio Inquieto Medio gruño En los últimos videos Así O muy apagado Muy serio Así Es porque ando medio raro De la cabeza Ahorita no Estoy del todo bien De la cabeza Estoy medio loquito Pero bueno Estoy Que me muere el sueño No dormí nada hoy Por lo mismo Pero realmente voy a Ya corto el video No voy a dormir Y bueno A lo mejor A lo mejor Grabo mañana Con misa Porque vamos a ir A el centro Capacitado No sé Como sigue Pues nada Ese es el primer Dío del año Si no es mucho Lo que les estoy Aportando En este video Pero bueno Solo es para que Estoy vivo Les voy a seguir Trajiendo videos Y pues nada Los quiero Mi cocoro está roto Como siempre No hay pedo Si me ven Raro los videos Ya sabrán Porque De hecho Les voy a hacer No sé Si luego les hago Una historia Una logo historia Les parece bien De lo que pasó Pero bueno Primero tengo que Esa persona Que sea persona De mis videos O no sé si los ve Pero bueno Si sabes Tú sabes Quién eres Sabes Sabes Quién Quién eres Así que pues nada Si ves este video Y te enojas Pues simplemente Dime por Instagram Que no quieres que Diga Los motivos Y así Por lo que pasó Lo que pasó Y pues nada Yo no voy a la historia Porque sé que te va a enojar Así que pues nada El pedo Uy Me trompí Bueno Bueno Logos de historia Van a ver Los videos Que voy a estar subiendo Más contenido Son historias Alguna que otra Reseña manga Pero para eso Va a estar mi canal El nuevo canal De hecho Probablemente En este canal Van a ver En estos días La reseña El manga de Tokyo Revengers Me llegó Así que pues voy a hacer La reseña de ese manga Por si lo quieren ver Aquí lo voy a tener primero Y también lo voy a subir Al canal secundario Nuevo canal secundario Así que nada Síganme en mi nuevo Instagram Espero me sigan Y pues nada Así que me echando Las ganas a la vida Dijo que pues 2022 Quiero que sea un buen año Para mí Y para mis suscriptores Que los quiero Así que pues nada Sencillamente Ya no aguanto el sueño Me estoy durmiendo De sueño Pero bueno Sí Si me hagan raro En otros videos Es porque sigo estando Medio deprimido Medio apagado No estoy bien Establemente Emocionalmente No estoy bien Actualmente Sencillamente Estoy un poquito Alterado Sentimentalmente Me da igual Soy un joven de mierda Así que Pero sí Como sea Emocionalmente Ahorita no estoy Estable Para que Si vean que En los últimos videos O sea Por ejemplo Ya han visto que yo me loco en los videos Y eso Pero a veces Es actuado Pero si me ven que Sí Últimamente me loco en los videos Ya sea en mi canal Con el Axel Con Ángel Con cualquiera de los que grabo Es porque deben tomar en cuenta Que si estoy un poquito Zafado de la cabeza ahorita Me afectó mucho Lo que pasó Me afectó Y bueno Como digo A echarle ganas Vamos a seguir grabando Y bueno Pues No voy a dormir Porque me dice Voy a llegar mañana temprano Como les digo Vamos a grabar algo Bueno Yo voy a grabar Algo Pues voy a comprar Al centro Y bueno No hay más que decir Como era Como era esta madre Más de ¿Soy lo de 1500? No Eso no Bueno Si te gustó el video Dale un like Si te gustó Es un video De mi jeta De mi pinche jeta fea Pero dale un like Por las waifus Por las waifus Perro Ay Chichis Por eso dale like Por las chichotas De re Ok ya Bueno Bueno Dale like Suscríbete Me ayuda mucho Comparte el video Por favor Si te gustan los videos Compártelo por favor Y pues nada Dale like Suscríbete Dale like Comparte Y bueno Comenta Si te quieres Comenta también No te cuesta nada comentar Comenta una cajita No espero Pero Estoy lo de 1500 Y nos vemos Muy pronto Adiós Manada No te cuesta nada No te cuesta nada Gracias.